¡Hola a todos! Mi nombre es Liz, yo soy kinesióloga especializada en el área de dermatofuncional y uroproctoginecología. Y en este canal te enseño a cuidar la piel y el suelo pélvico en el día a día. Para el día de hoy tenemos una reseña de una crema hidratante que me han pedido en comentarios un seguidor que sé que me sí hace mucho. Muchas gracias Josué por tus comentarios, por estar siempre presente y aquí vamos con esta crema hidratante que me has preguntado. Y es de la marca también de Liderma, ADN polimerizado. Este es un gel hidratante, es una fórmula humectante no grasa para pieles deshidratadas, sensibles o seborreica. Es decir que es una crema hidratante ideal para pieles grasas amistas y con tendencia a acné. En sus ingredientes podemos ver lindos activos como agua, glicerina, pantenol. Tiene un poco de fragancia, la verdad esta vez no está en el último lugar. También tiene linalol, así que pieles sensibles a tener cuidado o pieles alérgicas a este tipo de ingredientes. Esta crema hidratante yo la tengo en el pote grande, igual que la última reseña del Hidrosomas, pero también viene en el pote chiquitito, ideal para el uso propio. Ya que este producto así grande yo lo utilizo acá en el consultorio para que no se me termine tan rápido. Yo ya me lavé la piel del rostro hace unos minutos y ahora vamos a pasar a aplicarnos este gel que miren como es su textura, es súper, súper, súper gel y tiene como unos puntitos azules. Voy a pasar a aplicarme un poco de este gel en el rostro. Con este poquitito que puse siento que ya me pasé por toda la cara. Me sobró todo esto. Creo que si me pongo más va a ser demasiado. La siento un poco pegajosa la cara para decirles la verdad. Voy a esperar unos minutos para ver qué tal. Yo este producto no lo utilizo a mis pacientes para terminar hidratándoles el rostro, sino más bien para combinarlo con aparatología, pero también puede servir como un gel hidratante. Lo que sí, no les voy a mentir, es que deja como una película en la piel un poco pegajosa, aunque ustedes vieron lo poquito que me apliqué. En mi opinión, esta crema no la utilizaría yo, a no ser que la use para los tratamientos que realizo, para combinarlos con aparatología. Pero para utilizarlo como un gel hidratante, en mi experiencia no me gusta el acabado que deja. Se lo hice probar a mi esposo en un momento y no le gustó para nada. Sintió esa película que te deja esta crema hidratante, ese gel. Es como un gel que se seca y te deja esta película que se siente. Así bien me gusta como deja la piel en cuanto a lo visible, es muy importante que también te guste la textura y la sensación que te deja en el rostro. No puedes simplemente dejarte la cara muy linda, pero que sientas la cara como pegajosa, por ejemplo, en este caso. Que como me lo puse en los labios, también siento los labios como pegajosos. Capaz no se note, pero así es como se siente. Así que a mí me encanta cuando las cremas no se sienten para nada. Por ejemplo, como la hidrosoma u otras cremas que he reseñado, que son hidratantes para pieles grasas, son ligeras, pero después de que tú lo aplicas no te queda ninguna sensación. Uy, la frente, por favor. Yo ya la había usado, la había probado y es la misma sensación que siempre. No es que porque ahora me limpie con otro producto tenga una sensación diferente. Es así. Te dejé esa sensación, esta crema hidratante. Si la has comprado y si la utilizas, cuéntame si te ha pasado lo mismo que a mí. Para que también escríbelo en los comentarios para que las demás personas vean. Porque si hay alguien que no le gusta que le quede una sensación así media pegajosa o como si tuvieras una capita de un gel que por más que no se ve, sí se siente. Esta crema no te va a gustar para nada. Por más de que tenga ingredientes increíbles y sea buenísima para hidratar, la verdad que esta sensación no es muy linda. Así que bueno, entiendo que las reseñas no son todas a veces al 100%. Si hay gente que lo ha usado y le ha gustado, de seguro porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos gustos. Pero quería darles mi opinión porque no les podría decir, sí, vayan, compresa, es genial. Si a mí no me gusta, por lo menos en mi tipo de piel y en mis gustos de cómo me gusta que quede la sensación final en mi piel. Pues esta crema no sería la ideal para mí. Capaz para otra persona sí podría ser la ideal. Pero si te sientes identificado conmigo, con esto de las sensaciones, del tipo de piel, puedes tener un ejemplo para que puedas así decidir mejor a la hora de comprar un producto. Y que no te sientas chasqueado con ese producto y le digas, ay, ahora que compro. Así que bueno, muy importante eso a la hora de comprar los productos. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado esta información, si te es de beneficio, no te olvides de suscribirte, ponerme un me gusta, compartirlo para ayudar a crecer este canal. Seamos más cuidándonos la piel y también el suelo pélvico. Les mando un abrazo, no se olviden de hacer su rutina diaria, de cada tanto irte a hacer un tratamiento para mantener esa piel saludable y bella. Nos vemos en otro video.